¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están familias? ¿A que no saben qué pasa en la primavera? Cantan los pajaritos, hay muchas plantitas que nacen flores y ¿saben qué hice yo? Junté todas las plantitas que tengo en mi balcón porque yo no tengo tierra con pasto, no tengo jardín pero sí tengo macetitas en mi balcón le ponemos un poquito de tierra, plantamos y con amor y con agüita todos los días las regamos y están cada día más lindas y en esta primavera ya están saliendo algunas florcitas y se las quiero mostrar ¿Quieren ver? Miren, vengan Miren, esta que está acá es la que más me gusta a mí que es azalea Miren qué hermosa la flor que da Por acá también tenemos sus lentas Esta que está acá se llama lacito de amor Estos tienen unos pinchecitos porque son cactus igual que estos Miren, estos dan una coronita de flores fucsias muy chiquititas y muy lindas Esta planta que está acá también sirve para cocinar Es el romero Tiene Muy rico aroma Esta es una aromática Y así tenemos diferentes plantitas Cada una tiene su nombre Cada una tiene sus cuidados Y cada una da o hojitas o florcitas diferentes Algunas con olorcitos, otras no Pero todas son muy bonitas y a todas hay que cuidarlas Hoy les dejo Les muestro mis plantitas y les dejo con mucho amor Y para que se diviertan un juego de macetas y florcitas Esperamos que la pasen lindo Feliz primavera Los queremos